Mabel Rocío Calcebo ¿Qué misterio, qué misterio, quién tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio, quién tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Cuancho Díaz Con su festival de la Maca Grande En Cartagena Música Música Que misterio, que misterio papá Dios Te pusiste en San Número 7 Que misterio, que misterio papá Dios Te pusiste en San Número 7 Que será, que será, que será Será tu hora el número de tu suerte Que será, que será, que será Upa, un vestido y nadie sabe la verdad Siete son Los sellos del apocalipsis Siete son Las plagas de Egipto Siete son Los mares del mundo Siete son Las parrandas de los primos Siete son La vida del gato Siete son Las palabras del sermón Siete son La maravilla del mundo Siete son Las mujeres para uno, carajo Que será, que será, que será Yo investigo y nadie sabe la verdad Que será, que será, que será Yo investigo y nadie sabe la verdad Música 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 Música